El rally está compuesto por tramos de pruebas especiales y tramos de enlace. Lo que hablamos de pruebas especiales es cuando el vehículo va a su máxima velocidad, a donde tenemos que tener todo el 100% de los cuidados. Dónde ubicarnos, dónde respetar la policía, respetar los guardarrales que nos van a estar acompañando, respetar la gendarmería, pero lo más importante es respetar los cierres de horario de ingreso. En ningún momento se va a cortar la ruta 222, ni la ruta 40, ni la ruta que va de la Junta a la ruta 40. Son tramos internos, son caminos de tierra, usados por puesteros generalmente, que han sido reparados o modificados para darle emoción a este evento, pero en ningún momento se van a cortar las rutas. Nosotros les pedimos que entren a la página web o que vayan a la dirección de turismo o folletería que hay en la mayoría de los negocios, y todos los horarios de largada que figuran donde dice prueba especial de largada, restenle una hora 30 minutos. Entonces tienen el libro de acceso a todos los tramos en vehículo. Luego que se cierran los accesos en vehículo, solamente lo pueden hacer caminando, y siempre en el sentido de la carrera, nunca en contramano. Eso por favor lo destaco para que tengan precaución, para que sea un evento, porque van a pasar dos veces. Entonces, como para darle un ejemplo, en el tramo de la Junta, que salen de la Junta hasta la ruta 40, el horario de largada del primer vehículo es 9 y 43. Quiere decir que a las 8 y 13 minutos se van a cerrar. Estamos hablando que estamos muy cerca de la Junta o del paraje de la Junta, entonces aconsejo que salgamos 7, 7 y cuarto de la mañana de Malarue, llegamos tranquilos, no hay que ir fuerte, los que andan fuertes son los pilotos, no nosotros, vayamos a disfrutar del evento. Entonces sabemos que saliendo 7, 7 y cuarto de Malarue vamos a llegar a tiempo al paraje de la Junta o a los Molle o al Infiarnillo, el día sábado que es el más fuerte. Y después el día domingo pasa lo mismo, tenemos dos ingresos, las dos tranqueras que van a la Laguna Blanca se van a estar cerrando el día domingo a las 7 y 50, para que tengan una idea, entonces quiere decir que a las 7 saliendo de acá nos ubicamos en excelentes lugares porque quedó muy lindo donde están los refugios, que saliendo a las 7, 7 y media, 7 y cuarenta estamos ahí adentro y ya nos quedamos tranquilos, hasta que no pase el último auto de la tarde nos quedamos a ver toda la carrera, bien ubicado. Y prestar atención, cuidar la flora, cuidar la fauna, la limpieza, traigamos los residuos a casa, por favor, o dejémoslo ahí en las entradas a ver unos recipientes donde podamos depositar los residuos. Porque más allá del deporte, tenemos que cuidar los animales silvestres, los animales autóctonos, los chivos de los posteros y la flora, que también no es porque vamos a hacer un asado, vamos a cortar todas las jarillas para hacer un asado. Entonces creo que tenemos que colaborar todo para que este evento el próximo año esté presente nuevamente en Malarue.